Música Le pega a Torreco, final, final, final Es el final que marca el árbitro Néstor Pintana Ganó River Creció más River Con algo de angustia, con algo de suspenso Pero ganó bien River, River 1 San Lorenzo de Almagro 0 Se hace armador de juego Kabenagi Por adentro con Ledesma, otra vez con Kabenagi Qué lindo lujo de taco para Carbonero Va a ser un colazo de Teófilo Gol 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 Golazo de River Kabenagi, está libre Teo Se la tira Teo, qué lindo pase de Kabenagi para Teo Va a enganchar y le va a pegar Enganchó y ahora sí, definió el segundo palo Qué golazo va a ser Teófilo ¡Palo! Insiste River con Mangione La tira, la corre, se la lleva Mete para Teo, para liquidarlo Teo Le dio con el techo Teo Le dio con la cabeza, pero con el cráneo Por adentro con Ledesma, otra vez con Kabenagi Qué lindo lujo de taco para Carbonero Va a ser un colazo de Teófilo Gol Gol Segundo cambio en Racing 32 por 10 Mezcla de aplausos y silbidos Tercer cambio en la academia 16 por 9 Se va abriendo en Racing Tramaron justo y la quitaron Va a pelear la Pinoza La pega, mordido Terminario, lo empata Y está a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Bustamante! El Chelo Bustamante lo empata Cuando parecía que Racing se llevaba la victoria Se lo vengo adelantando hace 10 minutos La culpa total es del técnico De Racing que metió todo el equipo atrás Yo ayer estaba en el club Me llama mi señora que balearon el frente de casa Y se da en un contexto donde los Andes Estaba discutiendo con los organismos de seguridad Medidas referidas a los violentos en el fútbol Y bueno, los violentos te mandan estos mensajes Y te sacan del camino El fútbol está podrido Y la violencia sigue escribiendo capítulos escalofriantes Lo que pasó en la semana con el ahora ex presidente de los Andes No tiene que suceder más Si queremos combatir realmente esto La conocen mejor ustedes que nadie ¿Y qué tiene que ver la autoridad de AFA con la...? Ustedes son... Ustedes son parte total Ustedes son... El otazo y va Zarate Se quedó el canta, está habilitado La baja y le pega Qué bien Zarate Qué bien Zarate Golazo Gol Sí, 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 sí Sigue Vélez Gol Golazo de Vélez Sí, de Vélez Sí, de Vélez, de Vélez Zarate Yo pienso que hubiera sido un desgaste inútil para Román Y entraba en un partido muy acelerado Y creo que no hubiera sido hacer un favor de Román Muchos sostienen que el capitán de Boca elige los partidos y los estadios donde juega Riquelme se cansó de destacar lo bien que le hace jugar en la bombonera Que se siente como en el patio de su casa Música Música